¡Suscríbete! Apuesto a que las quitó a propósito para escapar. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Kang y Jung, tras haber cumplido 20 años de condena por agredir a menores, será puesto hoy en libertad. ¿Qué tal si le sigo? Quizá sea mejor adelantarnos antes de que ocurra algo. ¡Kang y Jung, sal, hijo de puta! ¡Kang! 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 Queda cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Tiene derecho... ¡Kang! 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 ¡Kang!